esta sintonización del canal del señor mayor si tenemos una nueva figura en el canal no te la pierdas como tú ya sabes pero no este molde ya ha salido en diferentes colores incluso hasta todo dorado es el que a mí me gustaría conseguir el que es todo dorado ese no lo he podido conseguir tengo en varios colores tal vez más adelante los podremos juntar esta es la figura de batman la figura de batman con armadura así que es como que en los colores más cercano a lo que salió originalmente es decir que vienen un color plata con dorado y negro sólo que a diferencia de las demás figuras es que ésta viene con un negro más glossy más brillante espero que en cámara se pueda apreciar más como es como si hubiese salido apenas de fábrica no así todo brillosito sin rayaduras sin roce con otras figuras o con colores de otras piezas encima así dijo sería bien padre tener en mis manos una figura que acaba de salir de fábrica y decir mira qué chido tal vez algún día cuando sea famoso se llegue a suscitar tal evento pero más qué pieza tan chida y bueno seguimos analizando aunque el molde ya es conocido siento que no tiene mucho que salió precisamente por lo que te digo porque la pintura pues está intacta el brillo y todo lo demás y aparte pues el cuidado que ha tenido el vendedor de que pues esté protegido en el costado ya se nos cayó en el costado podemos ver que aquí está la pieza pero cuando le ponemos el casco queda como volando un poquito o me da la impresión no así es si así de por si es este la protección de lo que es la mandíbula y aquí lo veamos mejor bueno le podemos quitar el casco me gustó este color negro brillante y bueno aquí de igual manera lo que es la máscara de batman lo tiene en este mismo color ya lo podemos apreciar también de este lado tal vez de todos los batman que ha salido en bootleg este pueda ser de los mejorcitos y de mis favoritos si te das cuenta la caída de la capa es perfecta porque tiene longitud y extensión y los cortes de la misma esto lo vas a ver en el canal del señor mayers si tú le quieres suscribir hazlo inmediatamente no te vas a arrepentir ve que maravilla vienen en negro y tiene unos protectores unas espinas en dorado la parte frontal de las piernas y la armadura en su cinturón bueno tiene pues diferentes utensilios que puede guardar en las bolsitas y también se ve que tiene como un como se dice como un tubo antigas antigas como un tubo de gas lacrimógeno o algo así no es antigas por ese pedoreal lo saca y es aromatizante bueno ya vimos la articulación de lo que es la cabeza aquí bueno rota el brazo la capa es de plástico muy flexible es goma es goma rotación de lo que viene siendo el brazo tenemos un movimiento antinatural muy pronunciado la cintura se le puede mover un poco por debajo de la cintura patada frontal muy bien dobles de rodilla tobillos no muñecas no sin embargo eso está muy chido neta ahí podemos ver en esta parte lo que vienen siendo los picos o las espinas de de ataque de batman no sólo eso tiene esta base como deslizador que en sus inicios de este molde fungió como un escudo pero me gustó porque a diferencia de los demás la s de superman viene en un plástico azul cobalto más o menos o titanio metalizado y aquí tiene unos postes hitos pues para que se pueda deslizar el individuo no le ve mucho sentido al respecto pero bueno ahí está qué te pareció este vídeo el señor de la noche más el señor del terror te presentamos esta pieza muchas gracias por seguirme y hasta la próxima